Diccionario. Arroba diccionario. Desmañado. Se refiere a alguien que actúa o se mueve con torpeza, falta de habilidad o coordinación, lo cual puede hacer que sus acciones resulten desordenadas o poco precisas. Esta característica se manifiesta especialmente en la realización de tareas físicas o manuales que requieren cierta destreza, y se aplica también a comportamientos sociales en los que la persona parece incómoda o poco natural. El término tiene una connotación de ineptitud o incomodidad en el desempeño, aunque no necesariamente implica mala intención, sino más bien una falta de práctica o seguridad en los movimientos o acciones.